hola gente apaña de youtube aquí yoli bienvenidos hoy haremos estas cuatro flores en miniatura margarita rosa cala y girasol en goma eva o foamy para regalar o para decorar nuestras creaciones vamos con el paso a paso de estas florecillas me acompañas empezamos con la cala es súper sencilla de hacer y muy bonita recortaremos un corazón en goma eva blanca también una pieza amarillita para hacer el centro de la flor que la doblaremos a la mitad y la haremos unos pequeños cortes y en verde recortaremos también un par de hojitas a las hojitas le podemos dar colorcillos por los bordes con pintura acrílica o con un marcador para que queden más bonitas y armamos nuestra flor usaremos alambre finito lo suyo sería cubrirlo con cinta de ésta verde de arreglo floral pero como yo lo tengo lo voy a hacer con goma eva y así queda todo más conjuntado no i haremos ahora nuestra pieza amarillita en la parte superior y después la pieza con forma de corazón que colocaremos del lado contrario y con la que arroparemos el centro de nuestra flor y ya sólo nos quedará agregarle su par de hojitas que buenísima está nuestra primera flor vamos ahora con la rosa comenzamos recortando las piezas que nos ayudarán a formar las cinco pétalos de color rojo o del color que tú quieras que tenga tu florecilla y en verde de nuevo un par de hojitas y una pieza con forma de estrella que será el cáliz a toda esta gente le podemos dar un repasillo por los bordes con pinturas acrílicas y al lío preparamos nuestro tallo como hicimos antes con el de la cala y en la punta pegaremos el primer pétalo solo por la parte de abajo ya que la superior la vamos a curvar con nuestras manos y a ponerle una gotita muy peque de silicona en la parte de atrás le quedará una forma muy chula esto mismo lo repetiremos con el resto de pétalos vamos a ir acoplando los sobre el primero ya verás qué bonita nos queda esta mini rosa que te parece este despliegue de miniaturas que tenemos hoy me lo estoy pasando en grande con estas florecillas si es la primera vez que estás por aquí quiero invitarte a que te suscribas al canal me encantaría contar contigo también en mis próximos vídeos con un palito de brocheta haremos un agujerito en el centro del cáliz lo subiremos por el tallo y lo acoplaremos a nuestra rosa pegándolo a los pétalos con silicona caliente y terminamos nuestra segunda flor acoplándole las hojitas a cada lado que te parece como nos ha quedado la rosita vamos con otro de los clásicos la margarita para ello haremos un circulito de goma eva blanca doblaremos a la mitad y haremos unos pequeños cortes sin llegar al centro abriremos doblaremos para el otro lado y haremos de nuevo otros dos cortes a esta pieza que tendremos con cuatro cortes le haremos dos más en cada uno de ellos para tener así tres hojitas por pétalo menos mal que hay imágenes cualquiera entiende esto ya he perdido la cuenta de todas las que son vamos a darle forma de pico a cada una de ellas haciendo dos cortes en cada pétalo al lío y como la margarita la haremos doble repetiremos toda esta divertida operación en otra pieza para el centro de nuestra flor un poquito de brilli brilli haciendo un circulito de goma eva de color dorado y como venimos haciendo con las otras pequeñas flores recortaremos dos hojitas y las pasaremos por chapo y pintura ya tenemos preparado también nuestro pequeño tallo cogeremos una de las piezas de margarita y lo pegaremos en él luego la otra justo encima haciendo coincidir cada pétalo añadiremos el centro amarillito con tanta vida y las hojitas y así terminamos nuestra tercera florecita y vamos con el señor girasol recortaremos dos piezas en goma eva amarilla estas son más sencillas que las de la margarita ya que hay que hacer como unos piquitos como si estuviésemos recortando un solecito también su par de hojitas verdes monísimas tan lanchita a ellas a las que les pintaremos los bordes como hicimos con todas las hojitas anteriores y repetiremos el modo piruleta para formar nuestra última flor pero esta vez acoplando las piezas en los huecos entre una y otra para hacer su famoso centro recortaremos una tira tan finita como larguísima de goma eva marrón y a la que le haremos con mucho mimo unos pequeñísimos cortes en todo el largo esta tira la enrollaremos con cuidado pondremos un poquito de silicona al principio y al final y la pegaremos al centro de nuestra flor por último acoplaremos un par de hojas bonitas y listo ya hemos terminado al señor girasol y así es como quedan estas flores de goma eva en miniatura que te parece esta pandilla floral si te ha gustado el paso a paso regálame un debito arriba cuéntame cuál de las cuatro flores es la que más te ha molado y si es la primera vez que me visitas te invito a que te suscribas al canal es gratis no cuesta nada y activa también las notificaciones porque estoy de vuelta en nada con más creaciones hasta el próximo vídeo chao